Saludos amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al informativo en Écija Comarca Televisión, la televisión municipal. Tiempo de noticias, en este jueves día 14 de febrero de 2019, comenzamos como siempre con los titulares. Son estos, los premios del Día de Andalucía se entregarán en Écija el próximo día 28 en el Teatro Municipal. El galardón de Écijano del Año será para Rafael Armenta, maestro artesano, el de Écijana del Año. Ha recaído en la profesora Concepción López Adamuz y la entidad galardonada en esta edición es Cruz Roja. Habrá menciones especiales para el voluntariado de Cáritas y el cantaor Jesús Heredia. La segunda edición del Mercado de Gangas se va a celebrar del 22 al 24 de este mes en la Plaza de España, con la participación de 12 comerciantes de la Asociación de Comerciantes del Centro de Écija. El objetivo es doble, dinamizar el centro de la ciudad y poner en valor el comercio de proximidad. Hoy han presentado esta iniciativa la delegada Fátima Espinosa y la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro de Écija, Dora Martínez. El Partido Popular ha estado hoy en Cerro Perea. Allí los populares han departido con los vecinos en torno a las necesidades de esta pedanía. Entre las peticiones que les han trasladado figura la reordenación del parque que se ubica en uno de los extremos de la pedanía. Mientras tanto, otra fuerza de la oposición, Fuerza Ecijana, visitaba a otra pedanía de Écija, Villanova del Rey, para denunciar el estado global que presenta la pedanía. Fundamentalmente, el portavoz Ángel García se ha referido a la situación que presentan los parques, zonas verdes de esta pedanía. Y en cuanto al deporte, el Écija viajará con lo puesto el domingo a Espiel. Sancionado con un partido del lateral Ángel del Pino, lesionado el extremo Jorge Yepes y con el portero Fernando Sánchez entre algodones. Lo cierto es que, insistimos, viajará con lo puesto el Écija Balompié para enfrentarse el domingo a las cinco y media al Atlético Espeleño. Bien, entramos en materia, lo hemos visto en titulares. Hoy han sido anunciados los galardonados de cara al Día de Andalucía. Los premios del 28 de febrero que se entregarán ese día, el Día de Nuestra Comunidad Autónoma, en el Teatro Municipal de Écija. El galardón de Ecijano del Año ha recaído en el maestro artesano Rafael Armenta. El de Ecijana del Año es la profesora Concepción López Adamuz. Y la entidad galardonada en esta edición, 2019, será Cruz Roja. Además, habrá dos menciones especiales, una al Cantahor Jesús Heredia y otra al Voluntariado de Cáritas. La delegada de Participación Ciudadana, Yolanda Díez, ha dado a conocer hoy los nombres de las personas que recibirán un reconocimiento público el Día de Andalucía en Écija. Los actos comenzarán a las 12 del mediodía con la izada de las banderas en la Plaza de la Constitución, frente a la fachada del Palacio de Benamejí, y la interpretación de los himnos a cargo de la Banda de Música del Santísimo Cristo de Confalón. El Ecijano del Año, Ecijana del Año y Entidad recibirán el galardón en el Teatro Municipal a la 1 a menos cuarto de la tarde. Como Ecijana del Año, Concepción López Adamuz. Ella es Ecijana de Adosión. Nace en 1954 en Palma del Río y lleva viviendo en la localidad más de 40 años. Maestra de profesión y ha desarrollado su vida durante 33 años en el Colegio San Agustín. Desde el 2011 hasta su jubilación siendo directora del mismo. En la actualidad es voluntaria tanto de la Asociación de Alzheimer Valle del Gení, el cual desarrolla un trabajo bastante importante con los pacientes, y en la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Recientemente también publica su primer libro titulado El Hilo de Eterno. Como Ecijano del Año, conocido Rafael Armenta Núñez. Nace en 1949, maestro artesano de profesión. Empieza a trabajar en el taller de su padre siendo muy pequeño. Rafael Armenta es uno de los artistas más prestigiosos de nuestra localidad. Y su nombre, como todos sabemos, está grabado en la historia de nuestra ciudad. En proyectos tan importantes como en Fuentes, como por ejemplo la puesta en marcha también del Museo Histórico Municipal. Como entidad del año, Cruz Roja Española. Cruz Roja, bueno, sabéis que hace muchísimos años que estuvo en Ecija. Afortunadamente, bueno, pues fue uno de los compromisos del actual equipo de gobierno, del actual alcalde. Y en agradecimiento y bienvenida de nuevo a nuestra localidad, precisamente por su labor asistencial y social y de prevención que realizan. Y sobre todo, en mantener la esencia de la ayuda y la colaboración a los ciudadanos y a todo el tejido social. Además, habrá dos homenajes en forma de mención especial. Homenaje que se hace a Jesús Heredia Flores, cantado de flamenco. Jesús nace en Ecija en 1933. Tiene una larga carrera a sus espaldas. Posee más de una treintena de grabaciones. Viaja por todo el mundo, llevando el nombre de Ecija por todos ellos. Y también recuperando muchos de los viejos cantes que estaban casi perdidos. Ahora mismo, más de sus ochenta años que tiene, está grabando también un disco. Recientemente está en ello. Y además posee bastantes premios. Por destacar alguno, el primer premio de la Lámpara Minera de la Unión en 1992. Y otra de las menciones especiales que se van a homenajear también en este Día de Andalucía es a todo el voluntariado de Cáritas. Cáritas, como sabéis, aquí en Ecija tenemos seis las cáritas que existen. Es una entidad que lleva funcionando en España desde 1957. Y en la década de los sesenta es cuando empiezan a florecer las cáritas parroquiales, entre las que se encuentran también las de nuestra ciudad. La gala de los premios del 28 de febrero contará además con una parte musical que estará a cargo de la voz del Ecijano Paco Heredia, la guitarra de Antonio García y el violín de Emiliano Martín. La entrada a esta cita es libre. Cambiamos ya de asunto. La segunda edición del Mercado de Gangas se va a celebrar a finales de este mes, del 22 al 24 en la Plaza de España. Van a participar en concreto 12 comerciantes de la Asociación de Comerciantes del Centro, cuyo objetivo, el objetivo de esta iniciativa, es doble, dinamizar el centro de Ecija y también poner en valor el comercio de proximidad. El segundo Mercado de Gangas ha sido presentado en la mañana de hoy por la delegada de Desarrollo Socioeconómico, Fátima Espinosa, y la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro de Ecija, Dora Martínez. El objetivo de este mercado es, como sabéis, una de las acciones para dinamizar el centro y también un poco para dar a conocer y poner en valor la acción de todos nuestros comerciantes, del comercio de proximidad, y para animar a la ciudadanía a que siga comprando en nuestros comercios, que tienen esas ventajas de la cercanía, de conocerse y de esa profesionalidad que tienen todos nuestros comerciantes. Es un evento donde también a los comerciantes se les da esa oportunidad, una vez que finalizan la rebaja, de sacar todo ese estocaje que les queda para antes de comenzar las otras temporadas, y también una manera de poner en valor esa cercanía, que además de estar en los comercios de nuestros barrios y de nuestras calles, pues se pone en la Plaza de España, donde aún más se tiene esa cercanía con toda la ciudadanía y se dan a conocer. Doce comercios participarán en esta segunda edición y se instalarán en tres carpas que se habilitarán en la Plaza de España. Como señala la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro de Ecija, Dora Martínez, la mayoría pertenecen al sector textil. Dentro de la asociación hay todo tipo de negocios, pero sí que es verdad que para este tipo de evento el 90% es tema textil. Se le ofrece a todos los asociados, pero sí que es verdad que la respuesta siempre tiende a ser tema textil. Igual en niño, que en adulto, que en señora, que en caballero, y luego también tenemos a textil del hogar, que es de Imer. Los participantes, como bien han dicho, Fátima, son los mismos, se amplía el espacio y, si queréis, os los nombro, sería lo de hoy por orden alfabético, Albero Boutique, Deimer Decoración, Dolores Mesa, Eureka Infantil, Coquenzo, Laguinda, La Hormiga Infantil, Luxury, Maribel, Natalia González, Rosario Gámez y Victoria Borrego. El espacio es el mismo, en el salón, el horario será ininterrumpido desde las 10 de la mañana a las 9 de la noche y luego el año pasado inauguramos por la tarde, este año lo hemos ampliado e inauguraremos el viernes por la mañana y así tenemos también más completo todo lo que es el horario comercial. El Partido Popular ha estado hoy en Cerro Perea. Allí los populares han departido con los vecinos en torno a los principales problemas que presenta esta pedanía. Por ejemplo, entre las principales peticiones que hacen los vecinos figura la de la reordenación del parque que se ubica en uno de los extremos de Cerro Perea, que se usa para colocar aperos agrícolas. También han solicitado algunas familias con tenedores más cercanos a los hogares, que en algunos casos están a más de un kilómetro, o el asfaltado de una calle que todavía es de tierra. La pedanía, según Silvia Heredia, no ha tenido apenas cambios durante los últimos años. Quizás el único cambio que diferencia de tres años para acá es que tenemos este parque acondicionado, un trocito de terreno que tenemos aquí ahora mismo, que se ha acondicionado para hacer un campo de fútbol. El cambio es ese. Un campo de fútbol que se ha hecho con un poquito de arbero y dos porterías de fútbol y poquito más. ¿Qué piden los vecinos? Pues siempre te van a pedir un poquito más. Y un poquito más que este mismo sitio que vemos aquí, este pedacito de terreno que en principio parece un parque de recreo, pues se convierta en un verdadero parque de recreo, que se pongan unas vallitas donde se delimite, para que no se haga un uso por parte de los vecinos para dejarlos a peros, sino que se conserve para que puedan disfrutar las vecinas y los vecinos por la tarde de estos banquitos que vemos aquí, y de esta tranquilidad que se respira. Y bueno, pues también se solicita que un senderito que lleva desde el camino de servicio hasta aquí, hasta la pedanía de nuestra pedanía de Cerro Perea, sea a condiciones. Porque ahora mismo prácticamente es un camino de tierra y lo que pretenden los vecinos es que se ponga de algún tipo de material, como puede ser cemento o hormigón, para que, bueno, pues con la lluvia no se deteriore. Porque la verdad es que es bastante peligroso que anden por el sendero los vecinos, cuando está la carretera, como saben ustedes, pues a pocos metros. ¿Más necesidades que tiene Cerro Perea? Pues otra gran necesidad nos la trasladan los vecinos de la otra parte de la autovía. La otra parte de la autovía también pertenece a Cerro Perea y hay unas ocho familias que viven al otro lado. Nos trasladaban una queja de que le han quitado unos contenedores que tenían en la puerta de su casa. Había dos contenedores y esos dos contenedores, ahora con la nueva remodelación del contrato de la basura, se ha quedado en solo uno, pero en vez de ponerlo donde estaban, lo han colocado justo en lo que sería la rotonda de llegada a la pedanía de Cerro Perea. Por lo tanto, hay una distancia aproximadamente de un kilómetro y medio entre el contenedor y las casas de estas familias. Y bueno, algunas puntaditas más, como siempre, que nos apuntaba el presidente, pues como por ejemplo una calle que todavía está de tierra, creo que será la única calle de Estija, o al menos de pedanías como esta, como la que tenemos en Villanueva, que esté todavía en tierra, o sea, que sea todavía un camino rural. Es un trocito muy pequeño, se trata de la calle Ronda, que está justo al final, pues si seguimos esta calle, justo al final de lo que es la pedanía, nos encontramos con esa calle, que como me decía Clemente, han pasado ya todos los alcaldes y ninguna no lo ha hecho todavía de asfalto. El Partido Popular pretende recoger de cada barrio una prioridad para incluirla en su programa electoral de cara a las municipales del mes de mayo. Nosotros también estamos dedicando desde nuestro partido a recoger por pedanía, por barriada, una petición directa que nos hagan los vecinos. Podemos decir de alguna manera una prioridad, ¿no?, para poderla reflejar en nuestro programa electoral, porque queremos hacer un programa electoral de las peticiones, hecho de las peticiones de lo que nos pidan los vecinos. Y del Partido Popular, en la pedanía de Cerro Perea, a Fuerza Ecijana, en otra pedanía, Villanueva del Rey, visitada esta mañana por el portavoz Ángel García y por varios representantes más de Fuerza Ecijana. Allí han denunciado el estado global que presenta Villanueva del Rey. En primer lugar, el portavoz Ángel García se ha referido al estado de varios de los parques, el primero de ellos con una vegetación de, literalmente, más de un metro de altura. Escuchamos al portavoz Ángel García. Esto es lamentable, esto es de lo más que hay que verlo. Yo creo que muchas veces sobran las palabras. Igual que están lo que son las papeleras, todo lleno de litrones, etcétera, etcétera. Aunque muchas veces hablamos también del incidismo y que hay contenedores, pero es que eso está desde antes de que pusieran los contenedores. Esta es la situación que nos encontramos en este parque, al igual que en el otro parque, que también hemos visto que prácticamente eso es un basurero, aparte de las barbas, como hemos dicho. Y aparte también de cómo está el parque, tanto de Aramago, como en la situación que se encuentra lo que son las pistas de la Pitanca, etcétera, etcétera. Como digo, las demás están ahí, sobran las palabras, ¿no? También quiero decir, que lo comentan los vecinos, es la situación de la rotonda, que prácticamente hay un montón de cables, como están viendo los televidentes, y aparte la situación es tan fácil que solamente yo creo que un operario en un par de horas limpia la situación de la rotonda, ¿no? Que antiguamente había un gran eucalipto, como estáis viendo, está, digamos, el tocón del mismo, ¿no? Y digo, también me gustaría comentar que hay una promesa que hizo el alcalde y el equipo de gobierno de lo que es la asociación, que toda la guerrerita que hay de losa, pues que lo cubriera al final del todo. Hay una parte que es de Arbero con Naranjo y hay muchísimas personas que se están cayendo, ¿no? Sobre todo las personas mayores. Y lo que es solamente cubrir con un poquito de hierro o un poquito de hormigón y se le ponen las losas, al igual que está la barrerita. Y yo creo que no es un coste bastante elevado, es un coste bastante cortito, digamos, a nivel de dinero. Y yo creo que estaría todo el mundo de Villanueva contentísimo con la situación. Ya son tres años y medio, pues es normal que los vecinos y vecinas de aquí a Villanueva estén descontentos con el equipo de gobierno. El portavoz de Fuerza Ecijana ha señalado que su grupo trasladará estos problemas en Villanueva del Rey al gobierno local de la ciudad. Correcto, como se ha demostrado en estos tres años y medio, como ha sido el único grupo, que prácticamente hemos estado todos los días en la calle, un mínimo dos o tres veces por semana, prácticamente en obras que han sido menores, en el 99% nos ha hecho caso que el ayuntamiento y se ha arreglado. Esperemos que aquí, cuando se ve tanto, tanto forras y tanta maleza, parece que esto vale mucho dinero. No, esto es una maquinaria y una desbrosadora, tanto estos dos parques como en la rotonda, prácticamente en dos o tres días estaría limpio. Y es lo que piden los vecinos, a diario, cada 15 o 20 días, porque la gente vaya manteniendo. Yo, como muchos vecinos, hemos dicho que el mantenimiento y la prevención está por encima de todo. Y ya, quizás cueste un poquito más, pero que tampoco mucho, es de esas tres o cuatro camiones de hormigón, y sellarlo, como hemos dicho, lo que es la palazoleta de la asociación. Una promesa que el alcalde, según los vecinos, lo repitió 20 veces y que hasta ahora no la ha hecho. Todavía faltan tres meses y pico para las elecciones y, como dicen los vecinos, esperan de que la promesa del alcalde sea efectiva y lo arregle. Yo creo que, en definitiva, yo siempre he dicho una cosa, que no sé por qué no lo han hecho ningún alcalde de los últimos 40 años que hace ahora de los ayuntamientos. Es que trabaja la cuesta cada 15 o 20 días, hay al equipo correspondiente de mantenimiento, y digo de cualquier legislatura que ha habido en estos 40 años. Y se gana la gente, si la gente en definitiva lo que quiere es que su barrio esté limpio, que sus agujeros, sus bases, etcétera, etcétera, no tengan condiciones. En definitiva, los vecinos y los españoles en general somos muy conservadores y muy agradecidos. Y la gente lo que quiere en eso es que tú le arregles el foco, la farola, el blandón, etcétera, etcétera, y que tengan sus parques para que puedan jugar a sus niños. Cambiamos ya de asunto. La Asociación Cultural de Amigos de Ecija, dentro de la programación del presente curso académico, organiza para mañana una conferencia en la que el doctor en Filología, Francisco Martínez Calle, hablará en torno a la figura de José Giles y Rubio, un ecijano que fue doctor en Derecho, Filosofía y Letras y catedrático de la Universidad Central. Este hijo predilecto de la ciudad de Ecija será el eje central de esta cita cultural que se va a desarrollar en la Biblioteca Municipal Tomás Bebía, en la Plaza de Santa María, mañana viernes, día 15, a las 7 de la tarde. Vamos a escuchar al conferenciante Francisco Martínez Calle. Nació a mediados del siglo XIX, 1850. Lo primero que hizo fue estudiar, diríamos, primaria y después el bachiller en Osuna, después se fue a Sevilla, hizo Filosofía y Letras y paralelamente el doctorado. Esto, el Derecho. Una vez que terminó Derecho y Filosofía y Letras, hizo el doctorado. Y una vez doctor, pues empezó a correr a las universidades de España. Primero en Sevilla, después se fue a Oviedo, después a Valencia, después a Sevilla. Aquí en Sevilla llegó a ser el decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Y por último, acabó en la Universidad Central de Madrid. Antes del deporte, visitamos Cañada Rosal. El ayuntamiento del municipio está procediendo a la inspección de la zona de Pinar del municipio con la finalidad de detectar la presencia de orugas, tanto lagartas como procesionarias. El delegado de Servicios Municipales ha hecho un llamamiento a los vecinos de Cañada Rosal para que, en el caso de encontrarse con algún nido de procesionaria, se avise rápidamente al ayuntamiento para poner en marcha los trabajos necesarios para eliminarlo lo antes posible. Como todos los años, a finales del mes de enero y a principios de febrero, se hace una inspección en la zona donde hay una mayor cantidad de pinos en Cañada Rosal para detectar si hay presencia de lagartas o procesionarias. Son dos tipos de orugas que suelen asentarse en esta vegetación, siendo la procesionaria la que cuenta con una mayor peligrosidad, aunque, tras trabajos de tratamiento, por el momento, en el municipio carrosaleño, está todo controlado. La procesionaria es una oruga que evoluciona en entornos al pino, tanto en la zona de la Cañada, Caña Jimena, como en la zona de La Suerte, como en la zona del colegio y demás, hemos estado revisando y en ninguna zona hemos encontrado dos que se han visto, dos que se han destruido, con lo que ahora mismo no tenemos constancia de que existan. Este año la oruga procesionaria apenas se ha dejado ver por Cañada, a excepción de un par de casos que se han paliado enseguida. Sin embargo, en cuanto a la lagarta, sí que ha aparecido en mayor medida en muchas zonas de vegetación, aunque desde el Ayuntamiento de Cañada Rosal se han llevado a cabo diversas actuaciones para acabar con este problema. El delegado de Servicios Municipales se hizo un llamamiento a los vecinos carrosaleños para que, en el caso de encontrarse con algún nido de procesionaria que tiene forma de bolsa blanca parecida a una tela de araña, avise rápidamente y se pongan en marcha los trabajos necesarios para eliminarlo lo antes posible. Vamos ya con el deporte. Hablamos de fútbol. La última hora de Lecija que viajará con los puestos el domingo a Espiel. Sancionado con un partido del lateral Ángel del Pino, lesionado el extremo Jorge Yepes con el portero Fernando Sánchez entre algodones. Lo cierto es que Lecija viajará, insistimos, con los puestos el próximo domingo para enfrentarse a las 5 y media de la tarde al Atlético Espeleño. Además de las bajas por lesión o sanción hay que tener en cuenta que el equipo está en plena fase de acoplamiento y con los jugadores tratando de adquirir la mejor forma posible ya que literalmente varios de los fichajes estaban sin equipo y han llegado sin ritmo algunos de competición. Aún así, Lecija tratará, tal y como hizo, frente al Puente Genil, el Betis Deportivo o el Conil el pasado fin de semana de competir lo mejor posible. El equipo yo creo que a nivel de exigencia de trabajo y de intensidad dentro de lo que ahora mismo tenemos yo creo que no se le puede pedir más. El equipo trabaja bien, lo único que nos falta es el acoplamiento, el acabar de encajar esas dos o tres posiciones o ese acabar de ver qué sistema nos puede acabar de venir mejor para plantear los partidos, pero en ese aspecto yo creo que estamos todos contentos. Nos faltan los resultados. En cuanto al choque en sí, el técnico espera un partido complicado ante un equipo del Expeleño que tiene 21 puntos y que está apurando, por tanto, sus últimas posibilidades de permanecer en la categoría. Yo lo que espero es un Expeleño que va a salir desde el principio a mordernos porque sabe que es, yo creo, ya la última vía que a ellos le quedan para reengancharse a esa salvación y nosotros yo creo que de ahí tenemos que hacer un partido inteligente, ¿no? Y bueno, tenemos, es verdad, un perfil de plantilla que lo que tenemos que pretender o lo que genera esas condiciones que tienen los futbolistas es para intentar tener el balón. Otra cosa es que, bueno, el rival te lo ponga difícil y nos tengamos que poner en el modo de trabajo, que eso también es un proceso que va a tener su tiempo a equis futbolistas de que sepan interpretar, de que sepan tener esa intensidad que tiene la tercera división, esa experiencia y ese oficio que, bueno, muchos de esos futbolistas, incluso yo como entrenador, pues bueno, lo mismo nos puede faltar, pero bueno, estamos en ese periodo. En cuanto al tema institucional, los asesores jurídicos de Proliga siguen manteniendo reuniones con grupos empresariales interesados en hacerse cargo de Lecija Balompié. Parece ser que hay cuestiones avanzadas con uno de estos grupos que podrían culminar con el anuncio de la compra de Lecija en los próximos días. Vemos las temperaturas, 20 grados la máxima hoy, 7 la mínima para mañana, las temperaturas previstas son 22, la máxima 5 la mínima. Carnaval para el cierre de esta edición. Ya saben que mañana, primera gran noche de carnaval en el Teatro Municipal, en directo en esta casa, a eso de las 9 de la noche en Ecija Comarca Televisión, hoy para el cierre carnaval 2018 con imágenes de la actuación de la Chirigota Los Viciosos. Con ellos nos marchamos. Gracias a todos. Buenas noches. Otra vez febrero, aquí estamos de nuevo, currín y ya lo dejé. Ahora soy un boy, donde ya me voy, a bailar el machové. En la despedida, monto cada ría, me da los mismos hombres o mujer, vaya batinazo, todos ya zumbando, y encima cobro bien. En la Sartén, no me voy a hacer sillón, en la Sartén, ni me compro tolescón, en la Sartén, con cremita entra mejor, en la Sartén, en la Sartén, en la Sartén, tomo la viagra por vía, en la Sartén, tan dura se me puso un día, en la Sartén, me fui para la masonería, en la Sartén, y en la Sartén. Caliente la Sartén. Pero tú no me insultes, pero tú no me tires, pero tú no me juzgues, porque lleves una vida, sin prejuicio al amor libre. No me llames vicioso, que aquí hay mucho respeto, porque si no me llamas, tranquilo, picha mía, contigo no juego al teto, yo solo tengo un vicio. Mi vicio es poder gozar, las cocas que dejaron los maestros de comba. Mi vicio es ponerme así, con un hongo y una taja, a mí se le van los pies, y me estremezco cantando, ay, cantando, a la ciudad que me dio crecer. Yo es la ciudad que me dio crecer. Yo es la ciudad que me dio crecer. Yo es la Sartén. Yo es la ciudad que me dio crecer. Yo – la ciudad que me dio crecer. judí fiturrano.